¡Planeta corrupción! ¡Planeta mentira! ¡Mundo querido aliviante! Mano Negra acabó en el 92, luego evidentemente después de tantos años de gira, lo más difícil no fue tanto ya no subirse a un escenario, yo soy una persona bastante tímida y si es otra persona que se sube al escenario, súper bien, yo feliz. Lo que fue muy difícil para mí es quedarme parado en un lugar, eso sí que fue algo súper difícil de vivir, del día siguiente encontrarme en mi casa y no estar moviéndome cada semana por ahí y por allá, ya eso fue, me di cuenta que estaba yo totalmente adicto a los viajes, casi enfermizo ya, porque eran cinco años sin parar de moverse y cuando te paras el frenazo fue bastante, dio bastante vértigo. Entonces me lo tomé positivamente y me aproveché para volver a viajar y volver a todos esos países que fuimos con Mano Negra, pero que eran una dinámica de tour, quiere decir que siempre te quedas tres o cuatro días pero no tienes tiempo de vivir el lugar. Entonces me aproveché pues para irme para México, para vivirme mi tiempo en el DF, para vivirme mi tiempo en Tijuana, luego fue Colombia, luego fue Brasil, luego fue Ecuador. Y entonces aprovecharse de todos los contactos que tienes, de todo lo que has vivido, pero de una manera súper intensa, volver allí y vivir el cotidiano, ¿no? Y ahí realmente entras en la cultura, realmente aprendes a hacer parte de un barrio y de cierto modo desde esos viajes nació el clandestino. Tengo tres CDs más o menos acabados ya, falta mixing, no sé cuándo lo voy a hacer. Espero que pronto, pero puede ser una mentira, pero intentaré. Supongo que para febrero o marzo saldrá algo. Me encanta empezar discos y grabar canciones, acabarlas me cuesta más. Porque cada vez que me paro o me siento para mixing un CD, pues siempre a la media hora ya estoy escribiendo una nueva canción y grabando una nueva, una nueva, una nueva, y ese es mi problema. La problemática de la inmigración no es algo nuevo. Es una problemática que tiene años en Estados Unidos y años en Europa también. Al mismo tiempo dicen que no quieren que entre más gente, pero lo que pasa es que es la industria que no quiere que se legalice a esa gente. ¿Por qué no les interesa? Una persona sin papeles es mucho más manipulable. Me parece extraño que todo el mundo se despierte sobre el problema ahora. Quiero decir que es un problema que lleva años. A nivel de nuestra música, creo que, bueno, desde el disco clandestino, que ya es del 98, la problemática fue tratada de frente, ¿no? Una canción como Clandestino habla específicamente de eso, ¿no? Ok, señor Papatito, clandestino aquí presente. Y en regla general, pues, yo lo que denuncio más que todo es la inmensa hipocresía del poder político. Que sea en Europa o que sea aquí, porque dicen que quieren luchar contra la inmigración clandestina cuando al mismo tiempo la economía y la industria se nutren de la inmigración clandestina. La economía de los países, que sean de Europa o aquí, viven de los clandestinos y abusan de los clandestinos y tratan a los clandestinos como semi-esclavos. Una persona sin papeles no tiene derecho a tener sindicato. Una persona sin papeles no tiene derecho a defenderse para un trabajo más digno. Y eso es toda ventaja para la industria. Y ahí está la gran hipocresía, ¿no? Que el gobierno político dice que quiere gente con papeles, pero la industria se nutre de esa gente sin papeles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!